¡El botín para el vencedor, amigos! ¡El botín para el vencedor! Otro valiente más y me voy. Una vez en la vida surge un luchador tan fuerte, tan rápido y tan temerario que ningún hombre puede con él. Y mientras él llega, podéis practicar conmigo. Tan cierto como que el sol saldrá mañana, en algún sitio hay un hombre mejor que yo. ¿Podría estar aquí? ¿Podría ser hoy? ¿Podría ser tú? Parece fuerte, ¿eh? ¿Lucha bien? ¡Pruébalo y verás! ¡Sí, pruébalo! ¡Venga, Mark! Pero no le hagas daño, ¿eh? ¿Tú eres Mark, ¿eh? Sí, así me llamo. Yo soy Lanzarote. ¿Preparado? ¡Ánimo, Mark! ¡Preparado! ¡Enséñale a luchar! ¡Sigue así! ¡Muy bien, Mark! Para vencer no tienes que matarme, ¿sabes? ¡Venga, una lección! ¡Júrale bien! ¡Bien! ¿Tienes la espada bien cogida? ¡No te preocupes por eso! ¡Bien! ¿Quieres que te dé un buen consejo? ¿Qué consejo? ¡No sueltes la espada! ¡Muy bien! ¡No te sueltes la espada! ¡Venga, Mark! ¡Venga, Mark! ¡No! ¡No! ¿Es tuya esta espada? ¡Muy bien! ¡Dale un aplauso! ¡Muy bien, Mark! ¡Bravo! ¡Bien, Mark! ¡Muy bien, Mark! ¡Oye, ¿cómo lo has hecho? ¡Bien, Mark! ¿Cómo lo has hecho? ¡Bien por los dos! ¿Había un truco? ¡Muy bien, Mark! ¡Has peleado muy bien! No, no hay truco, es mi modo de luchar. ¿Puedo hacerlo yo? Enséñame, puedo aprender. Tienes que estudiar a tu oponente para saber lo que va a hacer antes de que lo haga. Yo puedo hacerlo. Debes reconocer el momento de la lucha en que se gana o se pierde. Y tienes que saber esperarlo. ¿Puedo hacerlo también? Y no debe importarte si vives o mueres.